Final de finales a los diamantes, ahí se viene el eterno campeón marketing, el que siempre ha sido y podría tener el pentas si hubiera ganado el partido, esperando que el campeón arribe, digo el auténtico campeón, es el monarca de la liga en los últimos años, nadie lo ha vencido, qué bueno, qué lindo, que no sean solamente los mismos, ha tenido su oportunidad de comer amigos, ha tenido la oportunidad mapuche, ha tenido la oportunidad ahora estudiante, y así se van cambiando los rivales, pero hay uno solo que siempre toca a las estrellas, que es el equipo de marketing, amables espectadores y señores, ahí te recordamos en el alma, te recordamos en el corazón Ricardo Quiroz, estás aquí en el corazón mío Ricardo, Ricardo, este partido te lo dedico a ti, y todo el plantel se lo dedica a ti Ricardo, a ti y a tu hermano, a tu hermano Waldo Quiroz, a Carlos Quiroz, que es el representante actual del equipo, y que ahí está la planilla del equipo de marketing, y en el recuerdo, este relato va a ir para Ricardo Quiroz en el corazón, y que él va a acompañar al equipo para que hoy día sean campeones, el espíritu de él va a estar ahí, un hombre que hizo mucho y mucho por el deporte, su hermano sigue vigente, y ahí está, el equipo de marketing, enfrenta a estudiantes, en esta bella y hermosa final, señores y señores, ahí vemos al equipo de marketing, ahí está, la dupla técnica, Ariel y Carlos, hay que recordar, está Ricardo, y Ariel, lo tengo acá, Ariel, ¿qué tal? ¿cómo estás tú? Yo, ahí estuve viendo la foto de Waldo Quiroz, Santiago Moni, con el Pelusa Pizarro, y con varios más, que son un balbarte de fútbol chileno, en esa campaña, no sé si tú te acuerdas, histórica del cuadro Santiago Moni, que salió como en el quinto, tercer lugar ese año, bueno, esta final, ¿qué te parece? Bueno, más de 72 partidos sin perder, tenemos un equipo bastante balanceado, en las tres zonas del campo, así que esperamos que sea un buen partido, y que ambos del equipo se compren. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, entonces, tú, otro más de los Quiroz también, ¿nombre tuyo me dijiste? Ariel Quiroz. Ariel Quiroz. Estamos listos, entonces, para dar inicio a esta gran final de finales, cuando son exactamente las 8 de la noche, con 26, 27 minutos, prácticamente. Ya está todo listo, está todo dispuesto para que se inicie a una nueva final, amables espectadores, amigos, amigas, de la Liga La Reina, punto CL. Ahora le toca el turno estudiante, al equipo del señor Raúl Farfán, el presidente de la Liga La Reina, el eterno presidente de la Liga La Reina. Señores y señores, bueno, desde que yo estoy aquí en la Liga, gracias a los dirigentes de la Liga y a todos los muchachos que algún día me vieron a trabajar, agradezco inmensamente, y estaba ya el señor Farfán, estamos hablando hace como 25 años, bueno, pero él lleva mucho tiempo en el fútbol, y en el presidente de la Liga. Señores y señores, ahí está el capitán de marketing, que es Cisfrido, tengo entendido al capitán, Cisfrido, el de los Nubelungos, Cisfrido de la Valkiria, en los Nubelungos, en la rotación de Richard Wagner, en la teología Richard Wagner, Cisfrido, nadie se ha llamado Cisfrido en estos tiempos, pero bueno, es un nombre romántico, hermoso. Ahí está el capitán de estudiantes, ahí está la fotógrafa de la Liga, ahí están los hábitos de la contienda, y esto comienza en cualquier instante, señor o señor, cuando sea las 8 de la noche, con 27 minutos y algo más, en esta temperatura candente, hoy día 36 grados a la sombra, seguramente algunos lados llegaron a 40, y ahora creo que todavía debo estar recién a los 30, ni siquiera bajando a los 30. Señores y señores, es la última arenga del equipo de marketing, sí, y también de estudiantes en el otro sector, el partido ya va a comenzar, señoras y señores, ya volvemos. Bien, todo dicho, todo dispuesto, entonces, comienza el partido en cualquier instante, que estamos preparando lo que es, el comienzo del partido, se echó a correr la pelota, ahí vemos quién va a ganar este clásico, suerte señores, que gane mejor, empezó el partido, atención con esto, ahí se viene tranquilamente, ¿quién es? el 24, Crista, se anticipa en la marca del número 12, que intentaba llegar a esa pelota, no puede, la va rescatando el equipo de marketing, arrientos, otro hombre que la lleva ahora, sigue barrientos, abrió la cancha, el partido izquierdo, cuidado que acá al frente acompaña solo Soto, la pelota viene ahora por el sector del medio, arriba el pelotazo, la saca la defensa de estudiante, se viene el marketing, en defensa tranquilamente, allá al fondo, estamos a cuadritos, lamentablemente hoy día, la pelota la viene por el sector izquierdo, aparece allá al frente, va a sacar la pelota, el número 16, Dante, allá al frente, intentando tocar la pelota, que es el número 11, falta del jugador de marketing, el Aitro sanciona tiro a libre, que corresponde al cuadro de estudiantil, hay tiro a libre, que corresponde al cuadro de estudiantes, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Jorge, hay mucho, fuerte, hay mucho, se viene el tiro a libre, la pelota viene a llovida, entrando al área, hay una falta, el Aitro sanciona tiro a libre, atención con esta, que hay tiro a libre, ahí está, y dejamos la cámara, ubicada solamente, ahí nomás, no sé por qué tiene las manos, siempre atrás el número 18, Aitro libre para el cuadro de estudiantes, el hombre le quería pegar de zurda, atención con ese tiro, hay 1, 2, 3, 4, 5 en barrera, hay tiro a libre que corresponde al equipo de estudiantes, podemos gritar el primer gol, no sé, temprano a Keño, qué importa a Keño, se viene el tiro a libre, Cañita que se viene, Cañita va, atención, le pegó, se va a la barrera, malo, se salvó marketing, es increíble, el arquero no llegaba, esa pelota, Soto, se viene Soto, está muy marcado, el equipo de marketing, no hay a dónde jugar, abrieron la cancha, ahora un hombre que aparece destapado, por allá, cuidado, con ambos ataques, arriba, al centro, Díaz de Larcón, la pelota va en el medio, avísale, 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 le dicen, empieza a tocar marketing, se viene Soto, quiere pegarle de allí, busca el claro, claro, cuidado con este balón, Larcón, Soto, quiere sacar el centro, pelota que va al arco, el arquero tomó la pelota, primero que todo, Calviño, venía con la pelota, el número 27, Sergio Manríquez, a Sergio Manríquez le comete en falta, tengo entendido, claro está, puede ir allá el equipo de estudiantes, la pelota ahora viene para aquí, en la parte del frente, tiro libre, Villalobos, ya hay tiro libre que corresponde al equipo de estudiantes, está colocado como siempre frente a la pelota, Márquez, va a todas las pelotas muertas, Márquez, cuidado con esta, viene por acá, que ve, a Bello, a Bello se viene, y el centro que va, y el arquero muy bien, ahí Raúl Mardone, sacó la pelota al equipo de marketing, ese es Castillo, Castillo que tiene la buena pegada, y le pega de todos lados, sale Castillo jugando, territorio rival, todavía no, a correr por acá, al goleador Nato, al arcón, Manolo, al arcón, mira del reojo, empieza a picar, empieza a encarar, se le escapa la pelota, porque lo empujaron, le tocaron los tobillos, Cresta le tocó, no sé qué cosa, y el Robito ya solucionó, ahí está el técnico, se ha organizado este equipo, tiene un entrenador distinto, un hombre que le grita, tal presidente, la directiva, es un equipo profesional, marketing empieza a ser campeón, fuera de la cancha, todo increíblemente organizado, atención, con esta está colocado, el 18, frente a la pelota, para el equipo de marketing, Luis Castillo, se va colocando frente a la pelota, cuidado que hay al frente, al arcón, está para el cabezazo, Castillo, el tiro libre, y dos en barrera, marketing, se va al tiro libre, la sacó el defensor a media, está el gol, 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 de marketing empezando el partido, parece que esta pelota, no la había oído el rival, ¿por dónde? ¿por dónde pasó esa pelota? ¿por dónde pasó esa Montesino? Jorge Montesino, ahí apareció, para poner la mierda bendita, porque ahí estaba el espíritu de Ricardo, Quiroz, para decirle, mételo ahí, golazo espectacular, treinta y dos, treinta y dos, muchas gracias, no lo tenía anotado, y ahí está el hombre del gol, como que le susurró al oído, en la distancia, Ricardo, Ricardo Quiroz, que está aquí presente con nosotros, hoy día especialmente en este partido, qué lindo, la pelota la tiene por acá, el equipo de marketing, el treinta y dos, el hombre del gol, del primer gol del partido, no me he equivocado nunca en el marketing, me aprendí en memoria el nombre, señores y señores, marketing lo está ganando 1-0, el minuto 7 del partido, es como para ponerle, escuchamos, y el subo nombre, la tenemos para acá, Cresta, se viene Castillo la marca, Cresta, oiga, ese Castillo, es papá de Castillo, de los jugadores de Católica, en la actualidad, en la actualidad, Castillo, el Nico, ese era el Nico, que deseamos, pero toda la suerte del mundo, el Nico, de corazón se lo digo, que triunfa en Chile, para que así pueda volver la selección, y la va, Castillo, le pegó al marco Castillo, recién estaba hablando de su hijo, la media vuelta, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, y el 2 a 0, tempranamente, Castillo, que aparece el hijo del Nico, para meter, el papá del Nico, JJ Vallejo, para meterla adentro, y el marcador 2 a 0, apareció Castillo, hijo de tibre de Castillo, donde manda Castillo, lo manda hijo, miércale, Castillo, Alberto Castillo, Alberto Castillo, me acuerdo, Castillo es en el aire, el papá del Nico Castillo, hay un respeto grande, católica, aman al Castillo, y quieren que vuelva a ser el Castillo, que se fue, y el Castillo que ha sido siempre, y lo va a hacer, tiene garra, tiene corazón, tiene técnica, tiene personalidad, ese es el 9, que si lo necesita para la disciplinatoria, hay que recuperarlo, a Castillo, al Nico, aquí la pelota la va sacando nuevamente, el equipo de marketing, pelota que viene ahora, por mitad del terreno, atención con esta, ahí jugó ya que rato con la pelota Roberto, ahí va Castillo nuevamente, Roberto de Beré, de Cayetano de Nezetti, no llega esa pelota, el 31 tengo atendido, Raúl Villalobo, y la hora que no está en la cancha, y se pierde, no los espectadores, porque los auditores son los que escuchan en la radio, y espectadores, bueno, los que están viendo la cosa esta, no sé, hemos juntado más de mil oyentes ya, aquí la pelota la va sacando nuevamente, el equipo de marketing, no puede, porque al final finaliza la jugada, el número nueve de marketing en el fondo, marketing no ha podido llegar al área rival, todavía intenta hacerlo, pero forma muy tibia, y eso no convence a nadie, la pelota la sacando por acá, venía jugando con la pelota, que rato el trata colores, la pelota la toma por acá, el equipo de estudiantes, jugando con la de cuero, que rato que es, Traipe, Traipe jugando con Cofré, Traipe, Traipe Cofré, Atención con esta, Balón sin Paul, por acá sigue atacando nuevamente, quien ahora, empieza a salir por acá, nuevamente, el dúo 12, Diego, Diego tocando ahora, para quien la atención, para Bravo, arremete por acá, el pichiche, cuidado con el número nueve, cayó, se tiró a la piscina, bueno, el tiempo de piscina, así no hay problema, cuidado el portero, Castillo, la sacan de con aquel, difícil pelota, el arquero va a tomarla de cuero, en la distancia le pegó, pero no sé si con buena técnica o no, el jugador, papadilla, el número 6, y la fue a retener el portero, inmediatamente, me refiero a Mardone, cuando hablo de Mardone, me acuerdo del Pato Mardone, que juega en Chile, en la liga independiente, yo recorro todas las ligas, a todo el año, y este año iremos a Colina, a transmitir al COP, seguramente, o a la liga británica también, que está por ahí, en Santiago, pero en Colina, Marquistín está ganando 2 a 0, tempranamente, saca la pelota, capelucita roja por los zapatos, Guido arriba, quiere sacar, cuidado con esta hora, se viene por acá, quiere hacer el relámpago, y el frente, se la cae, la cancha, Raúl apareció allá, para mandar la pelota al corner, cuando intentaba el jugador, Antonio Moreno, Antonio número 7, hemos llegado al minuto 2, que alegría, que tranquilidad, para la gente, los Quiro, y el equipo de Marquistín, y ganando 2 a 0, y recién van 12 minutos, te ayuda a planificar el partido, te ayuda a estar inspirado, te ayuda a no relajarte, el título octava, está lejos, todavía se avecina, es muy temprano para decir aquello, sería faltar el respeto a estudiantes, como rival, pero es tranquilizante, yo era un 2 a 0, sabiendo ya, de que uno puede ir jugando con el resultado, tienen esa experiencia, de ser finalista en muchas opciones, y ahí veo, al señor Rubilaro, ¿no? Rubilaro, ¿cierto? sobrino del Coco Rubilar, gran marcador de punta, la Unión Española 75, y Colo Colo 73, y el hijo, el sobrino, no se dedicó al fútbol, digámoslo adentro, sino se dedicó al referato, y ahí está colaborando con el fútbol, hace mucho, mucho tiempo atrás, gente, que se puede nombrar con, con mucho orgullo, de Aglio Bernier, ni me hable, por favor, porque no me gusta hablar de él, señores y señores, siempre Bernier, te va a salir perjudicándote, sí o no, lamentablemente, como el escorpión, te va a picar, Bernier, y te pica, y te pica nomás, no importa que sea la prensa, lo otro, bueno, un saludo grande también a Bernier, que lo estimo bastante, y bueno, se gana sus comisiones, y bueno, y ahí ya cortamos la relación, pero, lo sigo queriendo mucho, señores y señores, José María Muñoz, también pasó por el Número, de Costa Costa Vallejo, hace mucho tiempo atrás, él se sentía orgulloso, porque dispulsó, como hace cuantos jugadores, y tiene récord chileno, y también el señor Bach, también estuve con varios amistos profesionales, pero el que más quiero y estimo, es a Don Iván Guerrero, y ¿sabes qué me dijo Don Iván Guerrero? La bailona, cuando yo estaba en la minería, me dijo, no se meta con los árbitros nunca, y va a ser el mejor relator, la pelota la viene por el sector derecho, allá se va el tiro de Aquina, donde se estuvo incendiando la vaina esta, el arquero tomó la pelota, arriba Bardone, va a sacar la pelota, Bardone es el equipo de marketing, a corretear por allá, tranquilamente, Barriento, la pelota va en tres cuartas canchas, quiere salir allá, la rata, Castillo, a una cancha, Soto, arriba, tocando este para Giovanni, le dicen Giovanni, parece su camiseta, atención con Barriento, sigue Barriento, busca la perfil, va por dentro, Giovanni, pero su nombre es, de apellido, Manuel Alarcón, allá al frente, la pelota, por el coste de izquierdo, que empiecen a prenderse los artificiales, recientemente, se estaba jugando con luz natural, pero ahora, vino los artificiales, para encender la noche, en la última ficha, del campeonato, de la liga independiente, en diamante, cuidado con esta, Giovanni, el arroquero muy bien, toma la pelota, el canserbero, por acá, se viene nuevamente, el número 30, que buena, la del número 8, centro va, ay, 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 casi Soto se la roba, si se la roba Soto, no se ha dado, habríamos llegado, la pelota viene por el medio, atención con esta, no está la pelota, en el terreno, saca la pelota, 15 minutos de partido, se viene el equipo, de marketing, vamos muchachos, allá va Castillo, no me di cuenta, e, 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 euclides, alcides, pino, ya, y, que salió, cuidado con esta, el arroquero, alcides, entró entonces, ahí va alcides, camiseta, ya, nombrado por ustedes, ahí va alcides, 16, mucho por el que se había lesionado, alcides, cuidado con esta pelota, alcides, antes había, Acevedo, antes había participado en la jugada, marketing, gana por 2 a 0, en 17 minutos de partido, le respondemos que son, 30 minutos, de partido, por el lado, a eso me, me, me refiero, Tolosa, Guido, Abello, con Tolosa, allá se viene la gente de estudiantes, intentando corretear con la pelota, el jugador Bravo, la retiene nuevamente, que venía con la pelota, Manuel Alarcón, el Giovanni, como les dije anteriormente, salió perjudicado el nombre del estudiante, que ahí lo están viendo, y se está recuperando, para así, seguir, en el fútbol. ¡Arriba, Archide! ¡Archide! ¡Archide! ¡Excelizado! ¡Sí, bueno, para ahí, para ahí, para el lateral! ¡Archide! La pelota la tiene nuevamente, el equipo de marketing, un equipo que, ahora la perdió, pero es muy difícil que la pierdan, es muy difícil que la suelten, pero la recuperan muy rápidamente también, y no han dejado, ha ido muy bien en la marca, y no han dejado, respirar, al equipo de estudiantes, lo tratan de, de interrumpir, la creación que tienen, ¿eso es lo que pasa? Bonita, ¿eh? Atención, poleras bonitas, hermosas, ¿hay algo para, pero tiene alguna cosa, alguna pega, ¿no? ¿Dónde eso? ¡Atención con esta! ¡Ah, pelota la tiene nuevamente, el número 11 arriba, ¿y ese es Soto? ¡Ahí Nelson, Nelson! Nelson Soto, Gido no acompaña, sigue la jugada Soto, le saca limpiamente, bien la de cuero, el número 14, en otros instantes, Cuatro Cuatro Vallejo, uno cree que tiene, todos los jugadores notados, pero no es así, ¿eh? Va a sacar la pelota, el equipo de estudiantes, marketing lo gana, 2 a 0, hizo los goles, el menudo más preciso, el lucho que no puede, pero tranquila, 20 horas para quien, bobadilla, 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 ahí pasó uno de marketing, que se fue a equipar, sigue por acá nuevamente Soto, el hombre del gol, el 32, ahí seguía, Villalobos, Castillo, Villalobos también participaba en la jugada, estamos ya jugando con la luz artificial, del recinto deportivo, está ganando marketing, atención con esta, allá se va Soto, sigue Soto, el señor no me deja ver, lamentablemente, sigue Soto con la pelota, igual se mete Soto, Giovanni, una mano, nada, Abillo sacó la pelota, retira el equipo de estudiantes, la contra, juguetea con la pelota, número 7, arriba, y llena, Breno, Caligro, 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 2 a 0 el marcador, 2 a 0 el marcador, hay una falta, le promete en falta, a Manrique, al 27, le promete en falta, a Manrique, está colocado frente a la pelota, Manrique, camiseta 27, está gazapado el arquero, lejos de la jugada, claro está, ahí está el arquero, el arquero perdone, si viene Manrique, 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 fue la pelota ya, fue el tiro, no pasó nada, 23 minutos de encuentro, y quedan 7, quedan 7 minutos, para que termine, el primer tiempo partido, y todavía hace calor, y no es broma, ya se fue el sol, qué rato, pero todavía hace calor, pero bueno, estamos en verano, va a sacar la pelota, nuevamente, el equipo de Mar, que tiene en el fondo, bien en el fondo, cuidado con esta, solo el 7, Roberto, Barriento, se pusieron del balón, inciste ahora, media vuelta, vuelta entera, qué buen pase, era muy buena, la de Roberto Barriento, Castillo queda corto, va con la pelota, Marquez, fue un kilo, fue un kilo Marquez, el chupete, Raúl, Raúl, la mandó al cor, bien, 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 ese hombre en defensa, y la pelota se va, ahí está Sigfrido, pues siempre, atento, el capitán, el central, poniendo el orden, el hombre que sabe, el hombre que pone el talento en la defensa, Sigfrido, el hijo, en la obra no lo delungo, las Valkirias, viene el arquero Mardones, va a sacar la pelota, el portero, mirando para qué ha salido, saca la pelota nuevamente, ¿quién? Alcides, Castillo, el papá del Nico, Alcides, el griego Alcides, Barriento, ay, se me escapa Barriento, cuidado Soto, arriba Juan Chupani, Soto, se llena Nelson Soto, Chupani, cuidado, Barriento, casi le pega, no se encuentra con la pelota, Alcides, cárgate para allá, Alcides lo mandan a correr, al pobre Alcides, va a sacar la pelota, marketing, solitario, dominando todos los sectores, Acevedo, el Coto Acevedo, Alcides, Alcides, Castillo, dígame otra cosa, si estoy nombrando otro equipo, no se está, no, está ahí bien ahora, no, aumenta, se viene el equipo, la liga, hay que mejorar la iluminación algún día, cuidado Soto, no puede reconectarla, eso, eso es lo bueno que tiene el equipo de marketing, marketing hace un gol, hace dos goles, busca el tercero, busca el cuarto, no se conforma con lo que tiene, siempre busca más, y por eso le hacen goles, pero bueno, lo importante decía Lucho Álamo, decía el zorro Álamo, si yo hago cinco, el rival hace cinco, yo hago seis, la pelota la saca nuevamente, el zorro Álamo, Márquez, le pegó desde allí, no, es una locura, es una locura, nada más, una folía, es una folía, la misma folía, Dígame Castillo, ahora sí, sale de ahí, allá va Giovanni, picando, y la pelota va para Giovanni, y el entrenador, Don Carlos, que me molesta, y se va Giovanni, eludiendo rivales, buscando su mejor perfil, le saca la pelota, los zapatitos de Charol, le sacó la pelota, zapato de Charol, Abello, Márquez, arriba el pelotazo, solo, barriendo, solitario este hombre, Castillo, Alcides, el griego, Castillo, se viene, el Castillo, el hombre paternal, el hombre que le dio el fruto, a la católica, la semilla está ahí, siempre con la pelota, Castillo, con el central se juntó, ¿Dónde va el negro? Allá va el hombre del gol, Soto, cuidado, Soto, el pase de atrás, está el tercero, Jorge, el hombre del gol, ahí va Jorge, el hombre del gol, ese fue el primer gol o no? No, el que está acá, Alcides, el cuerpo, el fue el hombre del primer gol, el taquito del 32, quien lo está jugando, Castillo, Castillo, no puede ver, que va a terminar el primer tiempo partido, el 27, al sigue, el 27 que está tirando los tiros largos, al sigue, al 27, síguelo, 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 está en el libre, va a empezar el hockey sobre Césped, sintético, a pelota, está en la cancha, y ahí la tirada, va el a pelota, el número 6, La pelota la va sacando nuevamente en medio campo, Juanito Soto Soto Acompaña a Barrientos en la distancia Saca la pelota de la defensa Barrientos Barrientos Cuidado Puede aumentar el marcador Marquetín Castillo, gran partido de Castillo este primer tiempo La pelota no está en la cancha Se va al tiro libre De esquina Hemos llegado A los 30 minutos de partido La pelota viene por derecha Ahora sí, viene el tiro libre de esquina Pasó la pelota larga Y en cualquier momento se va a terminar este primer tiempo partido Aguanta, Robert El tiro va al arco Soto Está fuera de juego Offside Tranquilo Tranquilo Primero tiempo de Marquetín Que tiene la mitad del título Y ha ganado Ahí estamos Ricardo Arena Ya casi con el 50 Ganado Estamos con el 50 Don Ricardo Y estamos con el 50 Los amigos Quiroz Dijo los amigos de Marquetín Ya queda poco Ya para levantar la copa El Penta Que se ve más cerca que nunca En el recuerdo De Ricardo Quiroz Y su querido Carlos Quiroz Que está aquí como técnico Y presidente La B Muchachos Están cumpliendo una linda faena Les quedan solamente 30 minutos Nada más Para levantar la copa Por Quinta B Ustedes Si lo pueden hacer Porque son un equipazo La figura del primer tiempo Castillo Castillo Fue la figura De este primer tiempo Bien Estamos esperando entonces Que se dé inicio A último A sus últimos 30 minutos De partido Está Juanito Giovanni Como le dicen Pero su apellido es Manuel Alarcón El hombre que va a iniciar Este segundo tiempo De partido Estos son los últimos 30 minutos Para hacer historia Muchachos 30 minutos Para poder tocar Las estrellas Y llegar al Penta Que no creo Que no haya ningún equipo En la liga Que lo haya logrado Imagínense De cinco veces campeón Y la han cambiado Los rivales Y no podemos Este marketing Que es Increíble Cómo se ha mantenido En el tiempo Y en el espacio Felicidades A esos dirigentes A sus jugadores A su cuerpo técnico Que han podido tener Que llevar este barco A responsabilidad De todos No solamente De uno Y comenzó Entonces A rodar la pelota Castillo Que fue la figura Del primer tiempo Acevedo Se viene Acevedo El cara Pizera La pelota Que la tiene Atención Nelson Un hombre Que activa La pelota La Soto Muy buena La motivación De Soto Muy buena La motivación De Soto Pero La pelota Buscó otra La historia Que no es la adecuada Que uno estaba esperando Se viene el equipo De Alianza Se está atacando Estudiante No Alianza Bien Soto Ahí se va Castillo La pelota Va por la derecha Cuidado La saca Muy bien En defensa En nombre Arriba El pelotazo Y la va a retener En defensa Los de Marquitín Vamos Jaime Bien De donde anda Yopani Acevedo Tres Sería jugado Ya no pasa nada Bien Calvado Muy bien Muy bien La defensa Para retenerla Quiere marcar más goles Que buena Marcos Arremete en cara Hasta ahí Lo más llegó Lamentablemente El 25 Quiero Quiero Humberto Bien Humberto Ahí está Bien viejo Humberto Humberto Cibes Castillo Bien 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 Viene La gente De marketing Por el sector De hecho Pelota Viene para marketing Cuidado Va a pegar ese hombre No le pega El tiro Va al arco Soto El arquero Está el tercero El arquero buscando la pelota ¿Cuál? Giovanni Estaba el tercero Estaba el tercero Estaba el tercero Y el espiniquitador Ese era el El matador El que le habría puesto La última estaca A Estudiantes Pero Estudiantes Sigue dominando el partido En su territorio Cuete Cuete A trasladar la pelota Al equipo De marketing En busca de más goles Buen partido de Castillo Mejor para adentro Soto no llega Saca la pelota Caprocita Roja Valle Ya se va nuevamente Márquez La pelota viene Para el equipo Nuevamente De Estudiantes La lucha Castillo En el medio campo Ayudando en ataque Cinco minutos de partido Se van a cumplir recientemente El primer tiempo Se jugó Gran parte Con luz artificial El portero Muy bien Ahí el guardaballas Viene saliendo Y el profesor Que no me deja ver Lamentablemente Las acciones Por dentro Prefirió salir El profe Soto Jorge Jorge arriba Muy buen pase Para el hombre De marketing Hay que seguir Hay que seguir Se sanciona Tiro libre Para estudiantes Ahí está detenida La máquina Permiso señora Permiso señora Resfrescando Un poquito Con un poquito De agüita Solamente agüita Callantum Por venir Se viene Tiro libre Para estudiantes Gastón El hombre Que se va a colocar Sprinter A la pelota Ahí va Gastón Al marco La bola Que se va a perder Al corner Tranquilo Tranquilo Traía Toma la marca La pelota La pelota viene Por el sector Derecho En 7 minutos De partido 2 a 0 Gana Marquetina Estudiante Así le indica El marcador La que ahora está Y al final Se encuentra Con la pelota Mardone Menos mal El portero Mardone Saca Arriba la pelota Márquez Como ha luchado Este Márquez Como ha jugado Este Márquez Un kilo Extraordinario Arriba viene Castillo Todo cansa En Castillo Se descanse El pulpo Castillo Escucha Si papá De la populista Digo ¿Por qué me va a salir? Soto Marco Marco Lo saca La defensa Marco Es el 25 Despierta Diego Tata Marco La barca Marquitin Gana Y busca El tercer gol El vieja Jorge No hay la ventaja No No Por dos Malintención Eso Profe Con la Profe Con la Con la Con la Con la Cresta Malintención ¿Cómo se le ocurre Que hubiera así Hombre? Hola Profe Tranquilo Tomo huevo Marco Marco Mira Hoy es el último Partió la temporada 2023 Que había quedado Atrasada Debido a que El fin de semana Acuérdense Que cayó Navidad Y año nuevo Las votaciones La lluvia Y bueno Y se abrazó Hasta el último Día De este mes Del año pasado Hace 31 días Que terminó El año 23 Y aún se están jugando Estos partidos Y hace 31 días Que comenzó El año 24 Y estamos A una A un día Y se llega Al segundo mes Que es febrero Y que sería mañana Y como saben Todos febrero Es muerto En las empresas Casi Y en el centro Esto es Hasta marzo Hasta marzo Volverán los primeros partidos Y cuando ya Estemos después De semana santa Seguramente Por ahí por abril Comenzaremos Con la nueva temporada De fútbol Aquí en la liga Y en todas las ligas De Santiago No ha podido Estudiante Poder superar jamás A Martichiná Castillo Ni en el marcador Ni en el fútbol Marcos Marcos Anda a Robert A buscarlo Robert ayuda La blota Tiene que llegar ahí Llámalo Y se va Marcos El fotógrafo Que me molesta Se corre el fotógrafo Cuidado La pulga Y el centro Está el tercero Lurrito Gol De la pulga Atómica El tercer gol Que bien La bajó La pulga Atómica Como felicitamos La derecha Que técnica Más hermosa Y el 3 a 0 A 20 minutos Solamente De tocar El 30 A 20 minutos Solamente Llega a ser 5 veces Campeones En la liga Algún Socorable Algún Único La católica Bien viejo Bien viejo Bien viejo Bien viejo Qué corazón De este hombre Alcides 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Jaime Zúñiga El 30 Zúñiga entonces con el 30 3 a 0 3 a 0 Este partido Está Oleado Y sacramentado Tendría que Entrar 5 Maradona Y a Han Krauss Para el equipo Estudiante Va a poder ganarlo Ni que siquiera Con eso El cabezazo Perdido A cualquier lado Se pierde 3 a 0 El partido Estamos a un minuto 12 de encuentro De este segundo Tiempo partido El 3 a 0 Ya es de verdad El 3 a 0 Es único Y verdadero El recuerdo Del corazón A Ricardo Seguramente Va a estar Implenado El recuerdo De cada jugador De Ricardo Quiroz Me refiero Pelota Viene para Marcos Vinicio Se va Marcos Qué buena jugada Le sacan la pelota Barrientos Barrientos Soto El hombre que hizo el gola Soto Soto fue el hombre que hizo el gola ¿Es el último? Soto La pulga atómica le pongo Porque está chiquitito Soto Claro El número 11 Cuidado Barrientos Soto Qué buena Qué buena Lo agarraron Era penal La media vuelta Sigue Soto Un baile Un parque de versiones A los robaldiños A los de ti Qué pena Tiene que haber cobrado penal Porque se lo tomaron Sí Pues no lo cobraron Siguió Siguió él Y si se cae Le haría mostrado a María Acuérdese Le haría mostrado a María Si se cae Porque la cosa es al revés Bien maestro Bien maestro Bien maestro El maestro El número 22 Don Jorge El don Jorge Punto Jorge Castillo Jorge Humberto La pelota La viene por el medio A corretear Rubamente El equipo de marketing Que lo está ganando Por 3 a 0 Es decir Nadie puede decir Que eso está arreglado Porque pueden decir Ah son los mismos campeones Pero por favor Han sido Los aspirantes Han sido distintos equipos No siempre son los mismos Dos del amigo Mapuche Estudiante Unión Marista Es decir ¿Qué más quiere? ¿Ah? Señoras y señores Maestro En distancia Tocó para Mardones Para que calienten Los pies nomás Como si se ha tanto frío Se viene el cuerpo técnico Y ayudantes técnicos Apoyándose unos y a otros En esta linda tarde De fútbol Aquí en la liga Ahí se va Cispredo El griego Cispredo Chopani Ahí viene Jaime Marco Se le va la pelota No Impide aquello Cuidado con esta Buscando rayas de fondo Sacando el centro Saca el centro El negro Nelson Ariel la cancha Por todos lados Se está filtrando El equipo de marketing Buscando la cuarta cifra Es maravilloso Ver jugar este equipo Es cubo Barcelona Es un mejor tiempo Y ahora viene por la derecha Toca y toca Y todos corren Nadie se detiene El que ande caminando Prácticamente lo sacan Inmediatamente Marketing lo sigue ganando Por 3 a 0 Asegurando el título Número 5 Interpenta Se viene Marcos Vinicio El griego El sista Mirela griego Soto Marco Está Qué buena La pista El arquero Está haciendo agua Y apareció Soto Ahí Para echar la pelota Le va la sobre El arquero Soto Y queda una barbaridad Y este equipo Sigue dando espectáculo Un ejemplo de equipo Qué rico el fútbol Hasta ahora Claro No molesta el caer el sol No hace calor El calor hace todavía Pero Hay que aprovechar el verano Es el último partido La gente se va a vacaciones Mañana Muchos Ya queda poco Para el verano Ya prácticamente Queda un mes Llegamos en marzo Y llegamos a la liga Está todo encima Y ojalá que nunca pase esto De estar jugando En estas fechas Y los campeones Deberían jugarse Hasta el 18 de diciembre Nada más Bueno Antes era así Pues si jugaba Hasta el 18 de diciembre Antes Será porque hay más equipo Esta es la Liga La Reina Punto CL Permitiendo el fútbol Directamente Desde Aquí En Huachuraba Santa Marta En Huachuraba Tengo entendido Ahí va Marco Ayudándose con el por tiro Lo empujaron Ha sido Caminando el equipo De estudiantes Buscando prontamente Que sacara este partido Castillo Soy de Castillo Ahí va El pata bendita 30 Pata bendita Allá Aparece el maestro El crack Juan tiene que ir arriba A buscar el cabezazo Soto Chelinda pelota Soto Juan si llega el gol O sea con defensa Golazo 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 De Jaime 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 no Jaime Que golazo Se mandó Jaime Espectacular A los rookie Alfaro Los de acá Vení Conocí de quién Fue rookie Alfaro Jugó A los rookie Alfaro La Omerlini Como la colocó Y el 4 a 0 Fue una película De gol Aparece A los rookie Alfaro A los Tunga González No diga gol Diga golazo El Tunga Se acuerda Ahí está Jaime Para el 4 a 0 Muy bien El equipo de marketing Ganando un partido Y goleándolo Y jugando un lindo partido Y nunca de cayendo Jamás ¿Quién es el 2 que entró Por favor? Bien Bien Antonio Antonio Sí Antonio Muchas gracias Antonio Y este 25 Este es Marco ¿No? Marcos Adriazola Marcos ¿Qué jugó en el auda? ¿No? Ah Echate como unido En la católica no Fue el hermano El tío El más antiguo Sí Es católica Cuidado 4 a 0 Por eso tiene un equipazo Jugadores que Están acostumbrados Están acostumbrados Están acostumbrados A sentir la hierba Con la rodilla Están acostumbrados ¿Ah? Ok Agate yo con esta Marco Marco Está picando por el costado izquierdo Marco Adriazola Ahí se viene Soto Hace rato Adriazola Marco Sigue Marco Jorge Castillo 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 Atención con esta La pulga La pelota viene ahora Buscando otro gol más Que sí Que no Soto Ay Se le escapa la obra A la pelota A ese hombre Ahí va el pelómeno Cuidado Qué potencia Sigue con la pelota Se la sacan al final Va atrás ella No No Mira Y todavía va con la de cuero Parece el cabrón A 20 años Estos jugadores De marca Que no se alcanzan nunca Increíble El derroche físico Que tienen Un ejemplo De instituciones De equipo Ejemplo De instituciones De equipo Lo dije Son dos cosas diferentes Que van unidas Siempre Institución Y equipo Esto es un ejemplo Para el fútbol profesional Allá va Se va El fenómeno El fenómeno Julio Está Allá sola El oso Se viene nuevamente Queda en el 28 Francisco Acevedo Este no es el 4 Acevedo No Pero se acaba Por la derecha Allá sola Se está a izquierdo Se va para el siniestra Adiós sola No puede sacar El centro 20 minutos De partido Vamos a los 21 Ya de encuentro Acá hay uno Que salió Ya Está firmado La 9 con 29 En la región Metropolitana Soto Cuidado Castillo Está 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 Estado Está Cómo fue Lo deón Dos rivales Cómo fue Lo deón Dos rivales Seguramente Que el Nico Ganino La liga Algún día Haberlo Partió El papá Este año Ya que está En Chile Ahí se va El maestro Por amor, por el maestro Ahí va el maestro Se va retirando Ahí va el profe pasando Ahí va el maestro Felicidades Qué historia más linda la de este hombre Cómo la deja chiquitita la pelota Y cómo va también A saludarlo Toda la planilla Carlos Quiró lo fue a abrazar Al maestro Maravilloso cómo juega este Quiró Insisto, no me canso de alabarlo Allá sola No importa, no importa, no importa Tuvimos que cambiar de posición Esa pelota la quería sacar Venía barriento 23 minutos de partido 9.31 Atención con este tiro libre A Bello El encargado para primero de la pelota A Bello El arquero No sale No hay problema Viene ese hombre en defensa Y la bola que se va al córner Definitivamente Estamos en las últimas escamaruzas De este Segundo tiempo ya partido En casi 24 minutos de partida La pelota viene por la derecha Atención con esta El centro que va La pelota la va sacando en contraataque El equipo de marketing Marketing que se viene La pelota que no está en la cancha Jorge venía No puede Saca la pelota estudiante Crepi Guaype La pelota va por el sector siniestro De la defensa rival Señoras y señores Estamos llegando Al último momento de este Maravilloso partido Cuidado Cuidado ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Manrique! Lo mínimo Que podía ser Manrique Hubiera un gol Por lo que bien había jugado El primer tiempo Por lo que había puesto Había puesto cojones El que más le puso Algo al equipo Azul de estudiantes Es Abello El hombre del gol El hombre que estuvo Abarcando Que estuvo jugando Y Manrique El hombre del gol Sergio Manrique Quiero decir El hombre que estuvo Jugando un gran primer tiempo Manrique Y este gol ¿Cómo entró esa pelota? No me lo expliquen ¿Cómo le pegó? ¿Con qué técnica? Sensacional Este gol Del número 27 De Manrique En el minuto 24 El gol Más o menos Para estudiantes Se notó Juan Moreno Moreno No Manrique Pero bueno Marcador 1 a 4 Para mequillar Un poco este partido A cualquier lado 4 a 1 El partido Estamos en las últimas Estancias de este encuentro 4 a 1 Atención Va a sacar la pelota De la defensa La pelota viene Por el medio 4 a 1 Moreno Autor del descuento En 26 minutos En 26 minutos De partido Ya 26 minutos De partido Amables espectadores Y ahora Y ahora Se viene Soto Siempre Nos acostumbra A su velocidad No puede avanzar 27 minutos De partido Soto La jilafa Trepadora Viene por la derecha Quiere sacar el centro Busca reyes de fondo Pero hay penal Pero si lo votaron Intentaron 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 A un jugador Votarlo Y no se caen Los jugadores No hacen show No hacen show Aunque tengan la razón O no razón Marketing Lo que tiene Es que no Se aprovechan De las situaciones Y no exageran Ya son muy buenos Un equipo correcto Cuidado Soto El arroquido El cabezazo Ahí se va Moreno El hombre del gol Juanito Ahí ya se va Sigprido Jorge El 32 Jorge Hay jugadores Que se destacaron Como Alcides Que corrió De una forma Hoy día Sensacional Lo de Alcides 28 minutos De partido Jorge Atención Con esta Márquez Márquez Julio Acá se viene Nuevamente Los estudiantes Márquez Cresta El apellido Es así No es que Diga yo Cresta No, no El apellido Es Cresta Como la Cresta del Gallo 28 minutos 28 segundos Estamos a Pocos instantes De que se dé Por terminado Este Primer tiempo Partido Perdón Partido final Ya Si esto ya El segundo tiempo Ya Y está logrando El estar ansiado Quinto Título consecutivo El equipo El equipo El equipo de Maristas Que dije Dios mío Me van a retar Me van a retar Enormemente Eso lo voy a Arreglar Lo voy a Se lo juro Lo voy a arreglar Lo voy a A editar Para que no salga Eso en bruto Marqueting Va a ser campeón Marqueting Igual van a La última La última tontera Que dijo Fue decir ese nombre Cuidado Un lindo Soto Está 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 Gol 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 De Roberto Soto Siempre dando Un espectáculo Para el equipo De Marqueting Y al 5 a 1 Señor Referí Deportivinado Este partido Y el encuentro Se acabó Parece No Sigue el partido Lo está ganando 5 a 1 Y Roberto Soto Siento la figura Trascendental Para el equipo De Marqueting Que hoy día Gana por 5 a 1 Y se queda Con el Penta Campeonato 5 goles Por campeonato Ya que son 5 5 goles Por campeonato Increíblemente Ricardo Ricardo Ahí estamos Con Ricardo Quiro Recordándolo En el corazón Del sentimiento Aquellos que Conocimos A Ricardo Quiro Lo recordaremos Como un verdadero Fútbolista Y futbolizado Y también Estuvo en marketing Y también Lo llevamos En el corazón Y el partido Te acabó A ti Ricardo Quiro Te dedicamos Este penta A ti Te lo dedicamos De corazón Se lució Ganó Gusto y volvió Metido Con la camiseta En el corazón Porque marketing Es el mejor De la liga Y no hay más Y punto Ahí está La alegría De marketing Porque se ha ganado El título Los muchachos Están felicísimos Se ganó el título Juanito Feliz de la vida Sí Contento Feliz Harto Harto trabajo Todo el año Y lo van a terminar así Este equipo No sé Este equipo Lucha por cada balón No le importa Ganando 1-0-2-0 No se va atrás Y se va siempre adelante Lo bueno que hay Harta unión Y compañerismo Y alto respeto Y eso lo hace fuerte a uno Muchas gracias Carlos Castillo 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 Vamos a Carlos por favor Ahí está la alegría Castillo Este partido Espérate un poquitito Al sí De gran figura Le van a sacar La foto Del recuerdo Van a sacar La foto Del recuerdo Del remember A este equipo Que ya ha obtenido Por quinta vez Consecutiva El gol De 5 5-0 Fue el resultado Final De este encuentro Esta es La grabación Del último video De este año Bueno Del año pasado No de este año Ahí está La última foto Ahí va Al CIDE Ahí está El marcador Para recordarlo El 5-1 Ahí va Al CIDE Ahí van los campeones Bien, bien Al CIDE Gran figura En defensa Siempre tuviste Esmitito Ahí en la cancha Te felicito Muy bien Y hoy queda pasta Exactamente Y hoy me quedan ganas 68 años Joven todavía Qué manera de correr En la cancha Sí Ah, ¿qué te pareció El caso de Castillo También? No, bien Golazo Para el gol Hijo fue futbolista Sí Porque el papá Es muy bueno Exactamente Tiene buenas condiciones Pues Y Al CIDE ¿Hasta cuánto está Al CIDE jugando? Al CIDE Yo creo que este año Eso dice él No, ¿y tú? No, yo creo que también Este año ¿Se quieren retirar ya? Proximo año Nos retiramos Bueno, voy a ver igual Felicidades por el chupo Felicidades por el chupo En realidad no hay otra Marketing es increíblemente superior A cualquier regal en la liga Señores y señores Ahí está Dejamos de atrás Ahí está El marketing Posando Los muchachos Sacando la foto De la liga Y ahí está La alegría De marketing Y ahora Se van a ir Seguramente A buscar los trofeos Y las medallas Carlos Una vez más Junto a A marketing Una más Una vez más Recordando a tu querido hermano Y dándole el chupo A él también En el cielo Se empezó muy bien Ganando de muy temprano Se terminó Con gloria Y majestad Un chupazo Espectacular Esta experiencia Y este gran triunfo ¿Qué te parece? Mira Siempre Todos los partidos Lo hemos trabajado Hemos conversado Con mucha humildad Y respeto por el rival Un gran rival Es una muy buena liga Es un muy buen grupo Nuestro de marketing Este triunfo Va para Gustavo Rojas Que lo ha acompañado Muchas veces Y también falleció Aquí en el campo deportivo Igual que mi hermano Ricardo Es un grupo maravilloso Ellos entienden Nadie se molesta Cuando hago los cambios Jugaron todo hoy día ¿No vino Gualdo hoy día? No, Gualdo no Gualdo paró Este año Ya tiene 74 Bueno, aquí ya le pido Para que lo vea Sí, sí, sí Así que Muy feliz Muy feliz Por el grupo que tenemos Maravilloso Y los éxitos salen solos Cuando hay armonía Hay respeto No dan ganas Que el partido termine Cuando jugaron Ustedes hacían Exacto Nosotros jugamos siempre Siempre, siempre Tratamos jugar Lo mejor al fútbol ¿Quién para ti Fue la figura hoy día? ¿Perdón? ¿Quién fue para ti la figura? No, yo creo que La banca La banca Todo Todo en general La figura El plantel Bueno, yo quiero felicitar Al cuerpo técnico Al presidente De esta institución Al fundador de este equipo ¿Ustedes hacen cargo De marketing? ¿En qué momento llegan? Porque marketing Me acuerdo cuando ustedes Estaban siempre En los últimos lugares Sí De a poco De a poco Lo ha costado Construir en la vida Cuesta Es muy difícil Ah, ustedes empezaron Con marketing Sí, sí Mi hermano Ariel Ariel comenzó Muchos años Por allá Por la década del 80 El que anda ahí El que anda ahí El que anda ahí ¿El es Ariel? Ariel Claro Y después yo lo he acompañado Lo hemos acompañado En todas las etapas Pero muy bueno El grupo Yo me quedo con eso Ah, sí Si lo otro Imagínate Todavía estamos aquí En el campo deportivo Y qué mejor Qué mejor Cuando uno A la edad nuestra A la edad nuestra Pasados los 60 Al llevar 5 campeonatos seguidos Es difícil Es un récord A nivel mundial yo creo No sé Pero al menos aquí en la liga Hemos podido desarrollar La felicidad ¿Qué le dice a su jugador Y a su gente En estos momentos? ¿A ellos? Sí, a ellos A marketing Da gracia a la vida Qué bonito Un ejemplo Nosotros Jaime hizo un gol Sí Jaime nace un Mes atrás Dos meses atrás Estaba muy complicado Salud Un problema A los pulmones Entonces Estaba muy complicado Y hoy día se reencuentra Con el deporte Con la vida Así que Es agradecerle a los chiquillos Le digo chiquillos Somos todos mayores de 60 Yo tengo 72 años Y uno igual de afuera Copera Igual de afuera Copera Grande Felicidades por el título Gracias Yo lo voy a compartir Con los públicos Ahí viene la entrega de premios Con marketing Hola Felipe Vamos Vamos Ahí viene la entrega de premios Ahí viene el equipo de marketing Ahí va Marketing Los campeones Uno tras otro Recibiendo La copa de campeón Ahí va Castillo Una gran figura Hoy día en la cancha Ahí va Don Bruno Morales Entregando El testimonio Los campeones Las medallas Corre poniente Ahí va Don Carlos Señoras y señores Ahí va Felipe El Caide Entregando Lo que son los trofeos Ahí entregaremos La copa Que ya se viene El pistazo El pistazo final La alegría De un equipo Que ha sabido ser campeón Gracias al esfuerzo De la gente electiva Y a los jugadores Que saben que vivo el cuento Todos estos años Felicidades a los muchachos ¿Usted es un entrenador ¿El equipo de marketing? No ¿No? Con otro día Con otro día Con otro día Con otro día Ah, pero yo Ah, lo ayudo ¿Quién es el entrenador de ustedes? El Carlos Quiroz Ah, el Carlos Quiroz El técnico ¿Usted es como el ayudante? Bien Ayudante cancha Ah, por eso estaba ahí con él Ahí está Carlos Quiroz Claro, el tenor rodadero Y el champán Que se va a abrir Cuando le traigan la copa Atención Ahí está El champañazo ¿Cómo puede estar perdiendo Algo tan rico Porque es la sidra Señoras y señores Se creen de Fórmula 1 Que muchachos Pero son los mejores de la liga Y eso es lo que vale Y lo que queda Ahí está Ahí está La alegría de marketing Como el mejor equipo De la liga Versión 23 Ahí están Los muchachos Los campeones Y no hay más que ellos Marketing campeón Y llevándose el trofeo Para la casa Y el recuerdo querido ahí De Ricardo Quiroz Que también está aquí En el alma Con nosotros Felicidades marketing Y muchas gracias A todos Por participar Por venir a presenciar Estas finales Nos vemos En marzo En marzo Con la Copa Campeones Ahí se van los muchachos Y el termino Una muy buena campaña Definitivamente Porque se queda Con el título de campeón Los de marketing Solamente uno llega El mejor Y ese mejor Se llama marketing Una alegría inmensa De poder contar Con los a peyorios En el fútbol chileno Tuvimos a agradecer A tu hermano Que fue un católico A mi primo Soy tu primo Y tú jugaste en el aula En Santiago Moni En Santiago Moni Junto a Pizarro Sí, a Lorenz Tapia Sí, a Lorenz Tapia Jugadores ¿En qué año fue? Estamos hablando Bueno, yo me inicié A los 13 años En Santiago Moni Y pensar que cuando Santiago Moni Terminó jugando En Chita Cruz Sí Bueno, yo lo tuve Como entrenador ¿Sí? ¿Qué tal fue como entrenador? Bueno, sí Bueno Sabía harto el chito Bueno, un apelo Lo que pasó ayer Con Chile ¿No hay futuro En la selección chilena? Yo creo que tienen que ver Las canteras Y trabajar mucho Los cadetes De 13 años en adelante Sí El que ahí se está trabajando Están los cheques a fecha ahí Y ahora La opción de un equipo Que volviendo a la liga Como marketing Que tiene un equipo Muy poderoso en la liga Porque ustedes lo hacen poderoso Con su humildad Y con su respeto al rival Y con su fútbol Que es increíblemente progresivo Por supuesto Nosotros somos Más que jugadores Somos amigos Y eso hace Bueno Un equipo Para salir campeón No tiene que tener Solamente buenos jugadores Buenos dirigentes Buenavarra Y unión en el equipo Estás comiendo bien Estás trabajando bien Porque estás corriendo muy bien Y te ves bien Te están cuidando mucho Te cuidas mucho parece Sí Lo que pasa Estuve un año Un año parado Por el asunto de la rodilla Pero ahora ya Estamos bien Y siguiendo adelante Con el fútbol Bueno Te felicito Por su estado físico Y por tus buenas condiciones Estás como siempre Muchas gracias Muchas gracias Feliz triunfo a todos los de marketing Muchas gracias Muchas gracias Por ahí está el señor presidente Acá está el señor presidente Acá está Ariel No Ariel No Presidente Por el señor presidente De marketing Bueno Qué manera de parecerte A Ricardo Una pena inmensa No sé Que no esté con nosotros Pero una alegría inmensa También El poder contar con él Aquí en espíritu Un marketing Que fue luchando Que fue recibiendo Coleadas Cuando era un equipo Desconocido para muchos Exactamente Y después con el tiempo Se fue con into poderoso Ya no era el equipo Que andaba buscando El gorro Con los goles para adentro No Es un equipo Que invita A sentarte Y a disfrutar De un fútbol El fútbol técnico Un fútbol rápido A pesar de la edad Que tienen los chicos Extraordinario el fútbol Del equipo de marketing Corren todos Buscan el segundo El tercero Primero que todo Qué te parece este título Y segundo La experiencia De ser el presidente Bueno Primero que nada Tener la presencia De nuestro hermano Sí Y toda la gente Lo reconoce Sí Muchos cojones Mucha fuerza Ahí interna ¿No es cierto? La verdad que este equipo Hay cosas que uno Hace Pero lo más importante De dejar huella Este equipo Ha acabado una huella Muy grande Cinco campeonatos seguidos Tenemos más de 70 partidos Invictos En todos los campeonatos Que hemos ganado Estos últimos cinco campeonatos Oye Ustedes superaron a Palestino Ah, no sé No es que Palestino Había tenido 46 fechas invictas 78 No Nosotros veíamos Como 72 Así que será ese Porque aquí Más que un equipo De fútbol Hay un grupo de amigos No es cierto Que tiene una mística Creo que eso Ayudaba mucho ¿Y cuál es el secreto De marketing Para tener tantos partidos Invictos A tantas veces campeones? Yo creo que Lo más importante De marketing Ha sido Yo diría La paciencia La tranquilidad De jugar La disciplina Y una gran Porque aquí hay muchos jugadores Porque hay muchos jugadores Que se conocen Hace mucho tiempo Y eso ha sido fundamental Una pregunta Que quiero hacerle siempre Siempre he olvidado hacer ¿Ustedes son fundadores De marketing? ¿Y por qué se llama marketing? No Nosotros no somos fundadores De marketing Porque yo soy Lo más antiguo Luis Castillo Pues lo fundó marketing Y ahí en una En una Cosa media Jogosa Antes Teníamos otro nombre ¿No es cierto? Y Raúl Farfán El actual Presidente de la liga En una Escuchón caía amistosa Luis Castillo Le dije Ya Ustedes se llaman marketing Ahí quedamos como marketing Y ya estamos Muy entusiasmados Porque si bien Tenemos una pura serie Ya tenemos espacio Para tener la serie de Junior O sea Para tener la serie Más joven Y la serie más adulta ¿Cuánto hacer eso? Ya estamos Ya estamos No aceptaron La postulación de Junior Así que esperamos Que el 24 de este año Ya tengamos dos divisiones Qué maravilloso Qué linda Qué linda sorpresa Lo dio la liga El deporte de pasión El deporte de sistema social ¿No es cierto? Así que creo Que eso es lo más importante Bueno La humildad de este equipo Aquí nadie nos ha agrandado Sí Aquí nadie nos ha agrandado Eso es lo más importante Creo que el secreto Ha sido la humildad De cada uno de los jugadores Impresionante Hay algunos que me den Un par de goles en la final Pero ya Pero bien Bien, no Aquí la humildad Ha sido una lenta Hay gente Como un dato Hoy día uno de ellos Dejó de La Serena Para acá A las 7 de la mañana Saliendo Como 9 horas Claro Y ahora se da de vuelta Para allá Hay unos que vienen No es cierto De Baine De Manu Waldo Que viene de Rancagua Hay otros que vienen De Miripillas Al interior Qué bonito Eso demuestra Que hay algo Allá Hay interés Bueno Con esta visión Con este reflejo Con el presidente De Deportivo Márquez Que estamos despidiendo Este video ¿Cuánto tiempo lleva Como presidente De la institución? No, yo llevo Muchos años Y de los 8 años Ha sido así Puede ser campeón No, yo llevo como 15 o 20 años Bueno, los felicito Señor presidente Muchas gracias Y muy buenas noches Y felicidades por el título Con él lo estamos distiniendo Con él estamos cerrando El trabajo De la cancha Señores y señores Muchas gracias Buenas noches Y ahí dejamos En el último reflejo Con el entrenador Chao profe Chao Carlos Ahí está Ahí está Chao profe Chao gracias Los espectadores Este es el tercer tiempo Que le corresponde Al equipo de marketing Al equipo campeón Al equipo invicto Hace más de 70 fechas Un equipo que nunca Ha sabido la derrota Una organización De los directivos Única Que lo ha consolidado A llevarse 5 trofeos Consecutivos La mesa de gala Las esposas Los jugadores Las hijas Las amantes No Ahí están Todos los muchachos Recibiendo La alegría De sus señoras esposas Seguramente Sus hijas En este resultado Que fue bombástico En un fútbol Allá matido Del campeón Soto ¿No está Soto por ahí? Soto que fue La figura grande En el partido de hoy día Soto Soto que se la mandó Y este hombre Que jugó Un grandísimo partido Se es frío De Richard Wagner Las Valkyria Así que mundo Ahí está entonces Y Se es frío Hay que tener Una voz Pero muy espinta Muy De un gen del tenor Maravilloso Para cantar Se es frío Del papel de Cisprido Señoras y señores Esta es marketing Y su gente linda Que está festejando Lo que es el tercer tiempo El arquero Mardones ¿No está el arquero Mardones Por ahí? Ahí está Mardones Hoy día Mardones No tiene nota Porque prácticamente Ni siquiera le llegó un tiro Hoy día solamente Se puso de corta Nada más Ni siquiera un tiro Nada más Luego tengo al búfalo Que nunca se cansa Que nunca se cansa He visto un papá Dicen que en el fútbol Nunca va a ser mejor el hijo Que el papá Yo no sé si es verdad No Jean Paul Caceli No veía una Caceli era muy bueno Pero se chocó un joven Pero Caceli es único Y ahí está Castillo Te agradecemos El esperma bendito Que tuviste Para dar un hijo Al fútbol chileno Que puede ser Mucho futuro todavía Para él Hoy día un 7 Jugó un gran partido Quitó Luchó Fue abajo Realmente Ojalá que el Nico Venga a verte Que venga a verte Ahora que está en Chile Felicidades Y mucha suerte Con tu hijo En el fútbol Luego tengo Villalobos Y nada más que hablar Porque me queda poco tiempo Se me va el metro Tengo que tomar Entre las 11 de la noche No hay figuras hoy día Todos fueron figuras Todos fueron figuras Y me empiezo a despedir De uno que no está con nosotros De Ricardo De Ricardo Que no está con nosotros Yo a Ricardo Yo a Ricardo Lo conocí Lo conocí a Ricardo En Oriental Es allá En la Liga Telefónica Luego me asombré Cuando me vi acá En la Liga Ricardo Estás en mi corazón Muchos años Ricardo Estás en el corazón De marketing 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 No servía a su Ricardo Amado Chao Ricardo Amigo Él estuvo con nosotros Y esa copa Está con Ricardo En el cielo ¡Grande Marketing! ¡Grande Marketing! ¡Qué buena!